Desde que te fuiste baby Tu ausencia me arrastró como un tsunami Yo tomando más y no encuentro como olvidarte Cuando se unían nuestros cuerpos era arte Y hoy me muero por contarte Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte Cuánto tarda en perdonarme Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte Cuánto tarda en perdonarme Sigo extrañando esa vibra Por la noche y por el día Aún puedo sentir su energía Aunque sea mil kilómetros de la mía Dime tú, ¿qué vamos a hacer? Si tu sonrisa me hace bien Tu besos a Benamel Sigo aquí soñando con tu piel Intenté olvidarte cuando me botaste Fui la que fallé Extraño olvidarte Pero recordarte ya no me hace bien Y se me hace tan difícil Olvidarte es tan difícil Eres todo lo que yo siempre busqué Desde que te fuiste baby Tu ausencia me arrastró como un tsunami Yo tomando más y no encuentro como olvidarte Cuando se unía nuestros cuerpos era arte Y hoy me muero por contarte Que eres arte, arte Parte por parte, parte Mi única intención fue amarte Cuánto tarda en perdonarme Eres arte, arte Parte por parte, parte Mi única intención fue amarte Cuánto tarda en perdonarme ¿Bien? ¿Por qué no te chistes? Parte, parte Parte, parte Mi única intención fue amarte ¿Cuánto tarde en perdonarme? Y quiero, chate, chate Chupate, chate Mi uniquita es loco amarte ¿Cuánto tarde en perdonarme?